Con entusiasmo, sacrificio y disciplina, estos jóvenes ponen hoy todo de su parte para dar grandes frutos en el boxeo. El gobierno ciudadano impulsa la práctica de este deporte en zonas vulnerables para que niños y jóvenes tengan un mejor entorno social y contribuir así a su formación y reforzamiento de los valores. Es una disciplina muy bonita y que te enfocas en hacer lo que tú quieres, ser más disciplinada, tener más metas en la vida. En diferentes municipios y con el apoyo de sus padres y entrenadores, el gobierno apoya con el programa estatal de boxeo comunitario al fortalecimiento del tejido social. Antes que me peleaba mucho, eran muy contestones y todo, y ahora entré al deporte y pues se me quitaron muchas cosas, siempre me andaba peleando y así, se me empezó a quitar, ya no contestaba, ya no me peleaba tanto así. Ahora aquí pues consiguiendo algo pues para ser campeón. En estas fábricas de boxeadores, estos pequeños combaten en el ring para superar los diferentes obstáculos y ganar por knock-out a las adversidades. Bueno, los niños vienen con la ilusión de ser campeón del mundo, eso se busca, como todo niño, pero la mayoría de niños vienen con problemas familiares. Nuevo León, con acciones en marcha.